¡Caminando! Caminando suavecito A mi escuela yo te invito ¡Caminando suavecito! A mi escuela yo te invito ¡Hasta, camina! Caminando suavecito A mi escuela yo te invito ¡Caminando suavecito! A mi escuela yo te invito ¡Caminando suavecito! ¡Caminando suavecito! ¡Qué perro eres! ¡Caminando suavecito! Caminando suavecito Caminando 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 Caminando suavecito Caminando, caminando suavecito, caminando, caminando suavecito, caminando. Caminando, caminando.